Los destrozos causados por la dana obligaban ayer a suspender los servicios de larga y media distancia de Renfe entre Murcia, Valencia y Alicante. Hoy sí que han llegado viajeros en tren desde la provincia vecina, aunque con incidencias. Ha habido muchas modificaciones sobre Valencia, han cortado muchas vías. Decían por las pantallas y por todo que estaban las vías canceladas, estaban rotas. Sí hay retrasos en los trenes por eso, por lo que ha pasado en Valencia. Es un poco faena porque luego te cambia todo el horario. Sí, ha habido un retraso, vengo de Caesos de Segura. Situación distinta a la que han vivido los pasajeros procedentes de Madrid, que no han sufrido ningún problema y su tren ha llegado puntual a la estación del Carmen. Venimos de Madrid. Nada, nada, nada. Es más, hemos salido en punto, hemos llegado cinco minutos antes creo, así que ha ido todo bien. De Madrid no ha habido ninguna incidencia ni retraso. Todo ha salido perfecto. Un servicio ferroviario que poco a poco vuelve a la normalidad, aunque de momento la conexión entre Valencia y Murcia no se ha restablecido. Gracias. 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 Gracias.